Yo te canto esta cumbia con mi dulce lamento Tu sonrisa es dulce y agradable como el viento Ahí están los amigos armando Todos los amigos de Moreno Quiero mover la cintura, le grita pa' bailar joyo, joyo, joyo Poquita de bruta madura y la rueda de cumbia Saludos para el sonido latino Alejandro Perea Mi cumbia perrita Yo no me canso a luz Es una cumbia prospiosa Ahí va, ahí va Oye Jorge, ponte una cumbia perrona ¿Cómo dice? Cumbia del recuerdo Vámonos Recordando los eventos Con Cristalito Portis Con tu caballera negra A todo el mundo tienes ojos Que tu ritmo es sabroso Oye Moreno y sacan deda No se cansa de gozar Ni de mover la cintura Le grita pa' bailar joyo, joyo, joyo Poquita de bruta madura Y las ruedas de cumbia La sangre me anda en la boca Cuando aprieto a mi negra Él es Nacho Paredes Con mi cumbia emberita La sangre me anda en la boca Ay yo nunca me canso La sangre me anda en la boca Oiga los niños Una dedicatoria Una dedicatoria Oiga los niños Sobre las paredes